Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en el grupo de la Copa Qatar 2022, ¿no? Se ha jugado esta mañana muy tempranito lo que sería la fecha 2, Túnez perdió 0 a 1 ante Australia, la verdad aquí tenemos que decir gran avance realmente de los equipos que representan a la Confederación de Asia, ¿no? Que siguen ganando partidos y los equipos africanos que siguen tropezando, la verdad es que vimos un Túnez bastante menos de lo que jugó contra Dinamarca y en Australia. No nos deslumbró a Australia, pero juega un equipo, un fútbol bastante físico, bastante ordenado, bastante técnico, ¿no? Y bueno, mostró un poquito más de lo que había mostrado contra Francia y ganó un partido que lo prenden ahí para la clasificación. El único gol del partido fue en el minuto 23 Mitch Duke que marcó para Australia, luego fue defenderse y Túnez no tuvo la serenidad para marcar. Vamos a las estadísticas, posesión del balón, 50% para Túnez, 31% para Australia. Remates en total, 13 para Túnez, 8 para Australia. A portería, 4 para Túnez, 2 para Australia. En cuanto a disciplina, 3 tarjetas amarillas para Túnez, 0 tarjetas amarillas para Australia. Faltas recibidas, 16 para Túnez, 15 para Australia. Fueras de juego, 3 para Túnez, 0 para Australia. En la cantidad de pases, fíjense, Túnez superó ampliamente a Australia. O sea, que es de esquina 5 para Túnez, 2 para Australia. Y en cuanto, bueno, eso sería todo, ¿no? En el otro partido, Francia, de la mano de Kylian Mbappé, derrotó 2 a 1 a Dinamarca. A su bestia negra, Dinamarca le había ganado este año en Francia, Francia, por la Liga de Naciones. Y un Dinamarca que le hizo un buen partido, jugó de igual a igual, pero creo que le faltó el centavo para el peso. No sé, algo ha pasado con Dinamarca, no es el mismo equipo que vimos en las eliminatorias. Pues bueno, de eso aprovechó Francia, ¿no? Que sin tener las... Ustedes saben que tiene 6 bajas, pero igual está mostrando toda su jerarquía. Kylian Mbappé en el minuto 61 abría el marcador. Andreas Christens en el minuto 68 lo empataba. Y en el minuto 86 nuevamente Kylian Mbappé terminaba marcando el definitivo 2 a 1. Bueno, ya vamos a ver las estadísticas. Fíjense, Francia 42% de posición del balón. Dinamarca 44%, es decir, Dinamarca controlada. Solo más el balón. En cuanto a remates, 20 para Francia, 10 para Dinamarca. Es tremenda la cantidad de veces que remató Francia. Pero a portería, 6 Francia, 2 Dinamarca. Es decir, la figura del arquero Schmeicheless de Dinamarca fue vital en este partido. En cuanto a las tarjetas amarillas, 1 para Francia, 2 para Dinamarca. Faltas recibidas, 4 para Francia, 9 para Dinamarca. Fuera del juego, 1 a 1 para cada equipo. En cuanto a los pases, fíjense, 500 se hizo Francia, pero más hizo Dinamarca, ¿no? 4, 542. Y bueno, así ha terminado este partido. Vayamos a revisar ahora cómo ha quedado la tabla de posiciones en este grupo. Francia está puntero con 6 puntos. Australia tiene 3 puntos. Dinamarca tiene 1 punto. Túnez, 1 punto. Francia ya ha clasificado a los octavos de final. Y habrá que ver si Australia no lo supera con diferencia de goles. Francia podría clasificar ya como primero del grupo, ¿no? Aunque, bueno, la realidad nos dice que Francia va a ser el primero de este grupo, cumpliendo con todas las expectativas. Y su rival va a ser el segundo del grupo C. Vamos a ver si es Argentina, Polonia, México. Está bien difícil la situación en ese grupo. Siguiente partido, cuando se define todo, miércoles 30 de noviembre, 11 de la mañana. Australia vs. Dinamarca y Túnez vs. Francia. Francia ha clasificado. A ver, el tema de Australia, vayamos a ver sus posibilidades. Australia, ¿le sirve el empate? Si Australia empata contra Dinamarca, tendría 4 puntos, elimina a Dinamarca. Y tendría que esperar que Túnez no le gane a Francia. Porque la diferencia de goles no lo favorece a Australia, ¿no? Es decir, tiene menos 2 y empate, iría 4 puntos. Mantendría estos menos 2 goles de diferencia. Y si Túnez le gana a Francia, pues Túnez tendría 0 o 0 mínimamente de gol de diferencia, ¿no? Así es que Túnez estaría clasificando. Pero el empate le puede servir a Australia. Ahora, si gana Australia, directamente ya está clasificado, ¿no? Ya sea como primero o como segundo, dependiendo de la diferencia de goles contra Francia. O si es que Francia pierde, obviamente. Ahora vayamos a ver las posibilidades de Dinamarca. Dinamarca, el empate no le sirve. Necesita ganar sí o sí. Y con 4 puntos, tendría que esperar lo mismo, que Túnez no le gane a Francia. Para así clasificar. Y el tema de Túnez, también básicamente va por eso. Túnez necesita ganarle a Francia. Y luego esperar que Dinamarca y Australia no superen su diferencia de gol, ¿no? Entonces las posibilidades están ahí. Pero uno, por lo que hemos visto en el campo de juego, yo creo que Dinamarca le va a ganar a Australia. Y estarían clasificando Francia y Dinamarca a la siguiente fase del Mundial. Y vamos a ver cómo lo plantea Australia, ¿no? Que sí mostró mejoras el día de hoy ante Túnez. Pero creo que aún tienen cierta fragibilidad. Cosa que no aprovechó Túnez. Pero sí lo podría aprovechar bastante más Dinamarca. Sobre todo por todo lo que ha mostrado el día de hoy en el partido contra Francia. Pues bueno, así está la situación del grupo D. ¡Suscríbete al canal!